Bienvenido eres Espíritu Santo al entrar a este servicio de año nuevo Tú eres el invitado de honor Espíritu Santo Tú eres invitado de honor Señor Ahora le pongo momentos hermano Si la van a ver Dile bienvenido eres Espíritu Santo No prosperará el alma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Oh, 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 oh Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria 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 La batalla es tuya Voy a ver la victoria 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 La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Todo lo que viene del enemigo Lo transformará Todo 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 lo transformará Gracias.